... ... ... ... ... ¿Dónde está el gatito? ¿Aquí? ¿Aquí no está? ¿Aquí tampoco? ¿Es este? ¿Evolíos de la espantilla? ¿Ya lo leíste todo? ¿Todo todo? Hola, a todos. Yo, en nombre de todos, los felicitamos. Esperamos que hayan más centros y que buscan vida más centros, pues hemos trabajado tanto.